Está siendo una temporada muy particular para el Real Betis Balompié. Llega el momento de analizar la situación del equipo de Manuel Pellegrini. Es el cuarto año del proyecto de Manuel Pellegrini, el primero sin Sergio Canales, el primero con Isco Alarcón. Para empezar, Nahuel, Adri, ¿qué nota le pondríais a lo que estáis viendo? Sumando el batacazo en la Europa League, la situación en Liga, el nivel de juego, metiendo todo en una coctelera. La nota de la temporada hasta ahora, ¿no? Sí, pero con todo, con nivel de juego, resultados, con todo. Yo creo que es un 7, 6,5. Yo iba a decir 6,5 también, podríamos hacer la media y ponerle 6,75. Al final, la eliminación en la Europa League duele, frustra, complica un poquito la valoración de la temporada, pero es verdad que es consecuencia de una planificación ya un poquito compleja. Recordamos que no se inscribe a Chadirriad en un pequeño pulso o en un gran pulso de Manuel Pellegrini con la directiva para que no venda a Luis Felipe, que era el central troncal de Manuel Pellegrini. Ahora lo está haciendo Germán Petzela con un gran Chadirriad, pero como no estuvo en la lista, ha tenido que jugar más roca como central y al no jugar más roca como medio centro y encima lesionarse Guido, pues estaba todo el mundo fuera de posición y bajando el nivel en la zona central. Es una eliminatoria que además hace hincapié a Adri Nahuel en que el Real Betis va a la un pie en Europa con Pellegrini y en general en la historia reciente no tiene nada que llevarse a la boca. Sí, ha sido y sigue siendo el debe de Pellegrini en el banquillo del Real Betis-Balompié y creo que lo de la UEFA Europa League que vivimos hace unos días duele una barbaridad porque en el equipo verde y blanco había bastante ilusión esta temporada con esta competición y ahora pasar a jugar la conference también los jueves descendiendo de categoría para jugar esta otra competición, creo que al aficionado del Betis gustarle le gusta poco y motivarle menos todavía. Yo creo que en Europa hasta esta temporada no había nada que reprocharle en el sentido de que hace dos temporadas le echa el campeón en la prórroga. Como quien dice, cae ante quien tiene que caer, pero yo también es verdad que pido al Real Betis-Balompié que elimine a alguno de los equipos a los que puede eliminar. El año pasado le eliminaron el Manchester United, que no lo habíamos comentado, la ronda octava hora final después de clasificarse primero en el grupo con la Roma. Bueno, puede pasar. El tema es que esta temporada no das el pasito al frente, sino que das seguramente uno o dos hacia atrás. Pero en el año de la plantilla más coja, que no falta de calidad, porque yo creo que arriba tenemos mucho que decir, pero sí que es la más coja. Era un grupo bastante sencillote, tenía todo para ganar a partir de la quinta jornada y al final lo tuvo todo que perder. Oye, aunque está la conference y esperemos que el Betis se quite esa espinita en la conference, que vale, no es la UEFA Europa League, pero es una competición europea que da lustre, que da brillo, sobre todo diría yo, a partir de cuartos de final. Me gusta que lances el tema de la confección de plantilla, porque el Betis tiene en ataque todas las posiciones dobladísimas, hasta el punto de que tú ves el Betis alternativo en ataque, es un Betis que te junta a Borges Iglesias, a Abde, a Luis Enrique o a Sanedíao, habría que ver quién es el extremo derecho. Incluso podríamos decir Nabil Fekir, que es verdad que apenas ha podido contar, pero también está Rodri. Es que tiene muy buenas alternativas. Incluso cuando ha tenido minutos la temporada pasada, Juan Cruz, a mí es un futbolista que también me ha gustado mucho. Tiene muchas alternativas en ataque. Ahora bien, no tiene alternativas en el cuadrado de seguridad, que yo creo que es lo que permite al Betis competir muy bien ante cualquiera. Si están los cuatro, mínimo tres, pero como solo haya dos, a veces incluso uno en su sitio, puedes perder ante el Rangers en casa, porque el Petzela, Chad y Riad, Guido, Marroca, me parece espectacular. Los cuatro jugando, me parece que conforman una base absolutamente top. Pero las alternativas a los cuatro no son buenas, porque faltan centrales con la elección de Marroca, porque la alternativa a Marroca y a Guido es un guardado, ya con muchas primaveras, y un William Carvallo que sabemos que brilla en otros registros y que creo que no está entendiendo bien lo que es el Betis con Isco, al final, si están los cuatro, insisto, el suelo competitivo del Betis está alto. Si falta alguno, el suelo se cae, se rompe y se tira al sótano. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Pues nada. Porque yo creo que el suelo, el Betis lo ha reconfigurado. Hemos empezado a ver una versión muy buena de Chad y Riad, cuando incluso había dudas de si iba a jugar el final o si iba a jugar el primer equipo. ¿Pero el qué estás diciendo? El tema de Altimira. No, no, que el suelo sigue estando ahí al final. El Betis viene a hacer, son 61 puntos, 65 y 60. Pero Nahuel, si yo estoy hablando que competía a Riad, Guido y Roca, el suelo está bien. El problema es cuando no están. Bueno, es que Riad no era parte. Bueno, pero coño, Nahuel, te estoy diciendo, ahora es parte. Bueno, pero ahí hay un trabajo del entrenador que ha cogido un futbolista que el año pasado jugaba en Primera Federación y a Marcha Forzada lo ha adaptado a la Primera Edición. Nahuel, creo que no estás entendiendo lo que estoy diciendo. Escúchame. Te estoy diciendo que si están los cuatro, y aquí hay mérito de planes que trae a Marroca, que trae a Chad y Riad y de Pellegrini, que los hace funcionar, si están los cuatro, bien. Pero si falta alguno de los cuatro, se baja mucho el nivel. Pero hay mérito de la planificación con Marroca, que trae un futbolista de nivel probado en la élite. Pero creo que hay un muy buen trabajo de entrenador para adaptar a Chad y Riad a Marroca Forzada, porque en teoría no iba a ser miembro de ese cuadrado. Yo creo, Nahuel, que no estás entendiéndome. No, no. Te estoy diciendo que si están los cuatro, el nivel del Betis es muy bueno. Yo lo que te digo es que estás contando con un futbolista para el cuadrado de seguridad que en teoría no estaba pensado para estar ahí. Que estaba pensado para ser un futbolista que te dé profundidad. Bueno, Nahuel, pues vale. Es que yo te estoy diciendo que el arroz con huevo frito es espectacular. No me estás diciendo que a la paella hay que mejor ponerle pollo. Es que no tiene nada que ver. Yo lo que te estoy diciendo es que cuando están estos cuatro… Sí, tú estás hablando de aquí a futuro. Pero yo te estoy diciendo cómo hemos llegado hasta aquí. Nahuel, bueno, vale. Quiero entenderos a los dos. Quiero entender la posición de cada una. A ver si puedes deshacer tú el entuerto, porque yo no estoy entendiendo a Quintana. O sea, no sé qué quiere decir. Creo que él se refiere que cuando están los cuatro bien, el Betis es el Real Betis. Y yo estoy diciendo otra cosa diferente. Sí, claro, justo. Estás hablando de otra cosa diferente. Pero háblame de lo que te estoy hablando. Bueno, yo quería hacer este apunte. Y luego te digo que sí, que el cuadrado de seguridad, que me gusta, que creo que son cuatro futbolistas, que le están dando una seguridad que a principio de temporada el Betis no tenía. Que ha ido evolucionando, que se ha ido encontrando. Y creo que a pesar de la eliminación en Europa, está encontrando en estas últimas jornadas su mejor nivel de juego gracias a haber recuperado ese cero en la portería. Mira, yo durante estas semanas quiero ver cómo se recompone el Betis, ahora que no va a estar Guido, que va a estar varias semanas lesionado. Claro, es que por ahí voy. Y va a cambiar el ecosistema bastante. Si están los cuatro, yo me fío mucho del Betis. Y aunque en los laterales hay muchos vaivenes, y tampoco tengo clara la pareja de extremos de la que ahora hablaremos, a mí con estos cuatro, me parece que el suelo competitivo del Betis es muy bueno y que es de equipo europeo, y de meterse en octavos de final de la Europa League como primero de grupo. El problema es que veo mucho bajón, que es lo que acabo de comentar, pero Nahuel no ha querido seguir entre los cuatro titulares y los siguientes. Es que no hay suplentes directamente. Pues por eso, pues eso es de lo que estoy hablando, Nahuel. Que como no tiene suplentes, porque guardado, yo creo que ya no puede contar, porque William Carvallo es otra cosa, y porque desde la elección de Marc Bartra, que es lo que he dicho de forma literal, no hay tercer central, hay un bajón tremendo. ¿Y qué sucede? Pues que claro, que no has metido a Chadirriad en la convocatoria, bueno, en la convocatoria no, en la lista de inscritos para la UEFA Europa League, y que Guido se te ha lesionado dos meses y que encima lo pierdes en junio, así que encima te vas a tener que habituar a no contar con él. Y eso es lo que me parece problemático en este momento de la temporada, porque vas a tener que contar con tres, y si te coge cualquier constipado uno, pues el bajón es notable, se cae el castillo de Naipes. Sí, lo es. Es una baja crítica la de Guido, como ya analizábamos hace días aquí en la pizarra de Quintana, porque le va a obligar a Manuel Pellegrin, en el momento en el que parecía que estaba encontrando estabilidad dentro del sistema, a rehacer la fórmula, porque no hay un medio centro como Guido, porque Marroca va a tener que pasar a hacer de Guido en las funciones de mayor contención, de ser más el ancla del equipo, y a que entre otro centrocampista al lado, que yo imagino a la larga terminará siendo William Carballo por una cuestión de calidad, a asumir el rol que está teniendo ahora Marroca en ese doble pivote, pero en cualquier caso va a cambiar la configuración y creo que cualitativamente hablando va a bajar el Real Betis Volompié. Gracias por entenderme, Adrián Blanco. Para nosotros. Hay que hablar de Isco, es el centro del ataque, es el centro de todo. Creo que a Isco solo se le podría pedir que estuviese produciendo un poquito más, algo de inspiración en los metros finales y también de sus compañeros, porque hay muchas asistencias que podrían haberle contado, pero sus compañeros están fallando. El otro día, por ejemplo, le mete un pase espectacular a Yose, no digo que a Yose falle porque se estrella el balón en el palo, pero es una asistencia que va al limbo. Se está comenzando a hablar de que Isco liderando y galvanizando tanto el juego del Betis lo centra todo demasiado en él. Entiendo que esto a veces ha tenido apuntes negativos, pero como sigo viendo a Isco, ya no sé si sobresaliente, pero de notable alto, lejos de ser un problema, me parece una solución. De hecho, yo me plantearía qué estaría pasando con el juego ofensivo del Betis si no estuviese Isco, hasta el punto de que es que hay poquitas piezas alrededor que estén funcionando perfectamente. Que, ojo, esto también puede decirse de que Isco está jugando muy bien, pero no está haciendo jugar tanto al resto. Esto ya de si ves el vaso medio lleno, medio vacío. A mí me parece que la aportación es positiva. Y, de hecho, el equipo lo tiene clarísimo. Hablamos aquí en tiempo de pizarra con Marroca hace unas semanas y nos decía, oye, balones a Isco. Le preguntaba, ¿esa relación? No, no, la relación es facilísima. Yo se la doy a Isco y Isco es el que piensa por todos. Yo creo que la conexión que funciona es la de Marroca-Isco-Ayose. Y por eso se explica el rol que ha cogido Altimira ahora con la ausencia de Guido. Claro, pero lejos de eso no veo otra combinación propicia. Oelanjo se ha marcado seis goles pero tampoco creo que esté espectacular. En banda derecha a San Diego empezó bien luego ha bajado Luis Enrique cuando entra parece súper disperso. Yo creo que Ezabde no está entendiendo bien el tipo de partido que tiene que jugar en el Betis a diferencia de Onos Asuna donde se jugaba a todas y encima está menos inspirado. Entonces, claro, está Isco en el centro del todo. Para lo bueno pero también hay que decirlo para lo malo y yo creo que igual ahí hay que ver la forma de crear química. De eso que se tiene Marroca-Ayose y Isco de forma natural de crearla con el resto. Yo creo que hay dos datos que explican bien la liga que está haciendo Isco con el Real Betis-Balompié. Está por debajo de sus goles esperados y de sus asistencias esperadas. La segunda, las asistencias. Creo que habla mal de los compañeros. Lleva dos asistencias y según los datos debería llevar cuatro. Es decir, el doble. Esto ya a Isco no entra. Claro, ahí están fallando los compañeros pero sí es verdad que también está por debajo de los goles esperados. Lleva dos tantos en liga tendría que llevar casi cinco. 4,67. Así que ahí sí es verdad que a Isco le está faltando esa mayor determinación en los metros finales que oye, se podrían traducir en resultados y en puntos. Yo creo que eso lo igualará porque por ejemplo podría haber marcado un gol más al Real Madrid y al Sevilla y fue cuestión de centímetros. Mi duda es cuál es vuestra combinación favorita e ideal en ataque para rodear a Isco porque llevamos tiempo hablando de esto y yo no lo tengo claro. Yo diría que la mejor es bueno, Marroca con Guido en el caso de que estuviese Guido. Si no, yo no tengo claro ni Altimira ni Guardado ni Carvallo. No lo veo claro todavía. Banda izquierda para Ayose. Banda derecha diría para Sandiao y arriba Güellan José. Pero yo te firmo esa combinación que no es perfecta por el rendimiento de todos ellos de manera individual y sobre todo en su conjunto y creo que el momento de Abde no invita a cambiar de banda a Ayose como venimos viendo para que Ayose juegue en la banda derecha y no en la izquierda. Creo que él se encuentra mucho más cómodo en el sector izquierdo. Ha jugado en banda derecha por ejemplo en el último partido en el Real y Arena y creo que ahí se le ve más incómodo al futbolista canario. El que mejor permite encajarlo todo porque yo creo que los tres vamos a ver fijos a Guido y a José a Ayose y a Isco y nos quedaría... Yo diría que sí. Porque Borja ahora mismo no está contando. No, no, no. Ni mucho menos. Y eso que no fue malo el partido contra el Rangers el otro día, por ejemplo. Pero bueno, el Guido y a José está mejor. Yo creo que la pieza que mejor complementa es a Sandiao que también es el más joven que empezó muy bien pero ahora está un poquito más irregular pero es el que mejor hace encajar las piezas y yo esa preocupación que tenías tú con Isco de que pueda acaparar mucho creo que al que se ha llevado por delante es a Rodri y que me parece una lástima. Es que quiero decir a mí Isco me encanta lo pide para la sección y está siendo uno de los mejores jugadores de la liga pero es verdad que diría que la gran virtud de Sergio Canales en el Betis era hacer jugar. Isco juega y da las jugadas hechas digamos que adquiere mucha importancia todo pasa por Isco esto tiene una parte muy buena pero también una negativa igual que también tiene una parte negativa el juego de Sergio Canales siempre depende que necesiten jugadores que la suben menos en el caso de Luis Enrique en el caso de Mnabde que lo entiendan mejor que Ayose Ayose necesita muy poca cuota de balón y lo está entendiendo muy bien ahora bien hay otros jugadores que quizás no lo están digiriendo también y yo en el ataque del Betis que al final es que ha marcado 19 goles en 17 partidos estamos hablando muy bien de Isco de Ayose tal más roca pero son es un gol coma uno más o menos coma dos por partido esto le preguntaban a Benítez la famosa pregunta de oye ¿qué prefieres? ¿ganar 1-0 o ganar 4-3? y él decía que si tenía que elegir entre esos dos que él prefería ganar 1-0 y el Betis está jugando a lo mismo desde el 16 de septiembre que fue la goleada en Cornella en Montjuic contra el FC Barcelona el Betis no ha encajado más de dos goles hasta el partido del Rangers del otro día en la Europa League pero ha querido priorizar más esa seguridad defensiva y que Isco haga la magia para intentar resolver los encuentros entiendo la lógica pero creo que con un gol por partido no te metes en Europa al final estamos hablando de eso ni el Celtán ni el Betis Julián José lleva 6 goles en Liga Ayose 4 Isco Marroca Hidiao 2 yo creo que el Betis por tipología por fútbol tiene un pequeño problemita aquí y yo lo que estoy viendo que es a donde voy con toda esta explicación es que por un lado si falta el cuadrado de seguridad el equipo pierde demasiada seguridad demasiada estabilidad diría y ya si encima la pieza que falta es Guido ni te cuento que me parece siempre la columna vertebral de este Real Betis balompié y luego que arriba hay muchas opciones y muchas alternativas todas que me gustan la verdad mucho pero no hay combinación perfecta no hay no hay esa conexión no hay esa cuadratura del círculo digamos y al final ese dato de 19 goles en 17 partidos de verdad es que me parece muy ilustrativo de un equipo que tú le ves jugar y dices hombre pues en 17 partidos habrá marcado 25 o 28 no no y lleva 19 y 17 encajados estamos viendo resultados muy cortos y con lo que estamos contando de la baja de Guido y los problemas que tiene la defensa de cantidad y en algún otro escenario también se ha visto de calidad sobre todo al principio de liga no sé hasta qué punto es sostenible sumando al tema de la portería que no estamos hablando de la portería y la portería del Betis tampoco me parece la mejor de la liga entre tantas opciones que maneja no sé hasta qué punto me parece sostenible en el tiempo que se vaya a manejar durante todo el curso en estos resultados cortos hay un actor del que no hemos hablado en esa banda derecha bueno hay dos uno que a mí me está decepcionando mucho este curso por los mil líos que tiene que es Luis Enrique que podría ser el futbolista que le diese salto cualitativo y cuantitativo desde el perfil derecho y otro que tenemos que seguir esperando a ver si en 2024 vemos una buena versión de Nabil Fekir si Fekir está bien le pegaría un saltazo de nivel tremendo a este Real Betis Valope porque al final estamos hablando de que el Betis está en esa diatriba que tenía la Real Sociedad donde es muy complicado crecer quiero decir el top 3 es muy complicado de asaltar al final el Girona se ha colado ahí arriba la Real Sociedad es un proyecto muy sólido y da la sensación de que es más fácil de crecer que crecer y el Betis está en esa situación con la lesión de Guido con esta falta de gol con el tema del bajón anímico de la Europa League de caer un poquito no quiero sonar pesimista porque el Betis ha dejado varios de los mejores momentos de juego y donde yo me lo paso muy bien viendo al Betis y quiero ser positivo yo creo que el Betis se va a meter en Europa pero es verdad que está un poquito ahí sobre el filo del alambre al final yo creo que sería injusto pedirle al Betis más de lo que ha hecho las temporadas anteriores recordamos Horquilla entre 60 y 65 puntos que básicamente ha sido entre quedar quinto y sexto más o menos ha habido temporadas que con 60 te medias en Champions y esta temporada por una exigencia es que el Girona está levantando el listón que es algo que tú no puedes controlar siendo el Real Betis balón pie pues bueno yo creo que tienes que hacer tu puntuación y ver dónde te lleva eso que sí que es complicado que al final estás compitiendo contra el resto pero un Betis con una plantilla tan desequilibrada que se ha tenido que ir rehaciendo sobre la marcha que no está teniendo tampoco los 15 goles en liga que marca el año pasado Borja Iglesias pues bueno creo que sería un éxito volver a mantener esa regularidad que le está asegurando al Betis ir jugando en Europa no sé si le llegará para meterse en competiciones europeas pero creo que es lo que es justo exigirle al equipo yo ahora mismo tengo la sospecha de que el Betis no se mueve del puesto en el que está ya en la clasificación séptimo creo que no va a saltar ninguno de los seis puestos que tiene por delante lo que pasa es que eso es muy posible que dé acceso a Europa claro sí 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 por eso digo que creo que se va a quedar ahí y creo que aunque no mejoren las cosas que estamos diciendo a los que tiene por detrás no les va a dar no les va a llegar sobre todo a Getafe y a las palmas para arrebatarles esa séptima posición al equipo de Pellegrini yo también lo creo es verdad que depende de que no gane la copa pues mira Villarreal el Celta el Valencia el Sevilla de turno y pedirle un poquito más en las competiciones del KO en Copa lo ha hecho muy bien yo creo que el balance en Copa con Pellegrini aunque solo sea por el título pero es que también ha tenido buenas participaciones es una buena nota en conferencia hay que ir a ganarla a ganársela a Emery recordemos porque la conference está muy verde todavía en España porque no hemos tenido todavía representante en la fase final podemos decir el ganador de la conference va al Europa League que es lo que le pasa al West Ham la temporada pasada por ejemplo sí ojalá ojalá hay que exigirle eso al Real Betis Balompié yo creo que hemos tenido el sorteo hace poquito y creo que al aficionado verde y blanco no le ha ilusionado en exceso verse ante el Dinamo de Zagreb pero a la larga seguro cuando llegue la eliminatoria en febrero le gustará el Real Betis Balompié y ojalá lo tengamos en las rondas finales de la competición yo ya digo creo que hay cierto margen de mejora sobre todo en la armonía ofensiva que esto a Manuel Pellegrini se le da del carajo de hecho creo que lo que le estaba faltando es lo que Pellegrini ordena muy fácilmente claro esperemos que lo de Guido dure poquito y si renueva vamos lo celebramos por todo lo alto que llegue algún central extra más allá del tema de Sócrates y de que algún jugador eleve el nivel porque si es así el Betis conseguirá esos objetivos que yo creo que ha pintado muy bien Nahuel Miranda y encima nosotros pues pizarritas nos lo pasaremos de maravilla